Yo, mi amor, de mi vida, de mi amor De mi vida, de mi amor ¿Cómo está hoy mi vida? ¿Cómo le he ido? Espero que súper muah, muah, muah Bien, fe Mi amor, váyame, siga en Instagram porque allá subo Reels casi todos los días Y también doy consejos personalizados en mis historias, mi amor Así que, ¿qué te está esperando? ¿Qué te está esperando? Vaya, corra, sígame Acá se lo dejo, vea Y arranquemos con esto de una vez, mi amor A ver, mi vida, yo sé exactamente cómo se siente ser víctima de un mujeriego Porque yo creo que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida pasamos por eso A todas en algún momento nos toca uno de esos, al menos uno Mira, nunca me metí con uno porque algo me decía adentro que no tenía que hacerlo y nunca lo hice Pero sí tuve la desafortunada experiencia de haberme encontrado con algunos en el camino Así que si tú has sido víctima, mi amor, o alguna de tus amigas ha sido víctima Que yo creo que sí, es necesario que vean esto Empecemos con qué es un mujeriego Es un hombre que busca maximizar el placer y minimizar el dolor ¿Qué significa eso, por favor? Que no se involucran, y solo se involucran entre comillas para, ustedes ya saben qué Pero no se involucran más allá para no salir lastimados, mi amor En pocas palabras, son seres, ellos Con muchos miedos y muchas inseguridades Entonces, mi amor, para reconocerlo, en las primeras etapas así Tienes que ser paciente porque muchas veces no se nota que el man es mujeriego Entonces no te apresures a hacer nada con él, ¿ok? Nada de sabanitas ni camita con él, por favor Porque solamente vas a ver estos signos a medida que pase el tiempo Aunque sí, como les dije, algunos manes los muestran así de una Es posible que te toque por ahí uno más paciente, digamos Y tienes que estar con los ojos abiertos, mi amor Y todo abierto así, la inteligencia, todo, mi amor No te limites a estar cerca de él, si quieres estar cerca de él Pero con mucho cuidado Porque, ¿qué pasa, mi amor? Ellos también pueden fingir que no son mujeriegos Porque saben que le estás echando el ojo ahí Lo estás observando para ver qué esconde Entonces, mi amor, acá están los signos De un hombre mujeriego Sí, lo que usted, lo que quiere hacer Es cacharlo ahí de una A las mujeres, mi amor, las palabras tienden a conmovernos de una forma increíble Dígame si no Sobre todo emocionalmente Nos gusta escuchar esas palabras bien así, bien cubiertas de azúcar Bien especiadas, bien adobadas Y ellos, mi amor, lo saben Y realmente se toman el tiempo para dominar este tipo de cosas, mi amor Un hombre mujeriego, mi amor, es un profesional en esto de la labia de las palabras Entonces, date cuenta que si ves que el man, el uso de palabras que tiene es un poco exagerado Es posible que ahí haya algo raro con él Es posible que tenga esa vaina de mujeriego rarita Vas a notar que el man no te va a mostrar ningún tipo de signo de compromiso Él puede hablar mucho del amor que tiene por ti Pero jamás te lo va a demostrar en acciones Jamás lo va a saber Sus palabras siempre van a ser lo opuesto a sus acciones, mi amor Cuidado ahí Mire, échelo mucho ojo a eso Te hacen muchas promesas, pero no cumple ni una Entonces, mira bien Porque si el man te deja plantada a menudo No te llama ni te envía mensajes cuando promete que lo va a hacer Te gostea Y mucho Parece que se la pasa coqueteando todo el tiempo contigo O con alguna otra chica que le parece linda Que esté por ahí Es posible que se le vayan los ojos por otra chica que le parezca atractiva Y sí Le das un espacio Si, digamos, te vas al baño Te demoras Le das un tiempo Es posible que vuelvas y lo veas hablándole a la chica Por la que se le iban los ojos antes Ojo, mi amor No te hagas la ciega ni la tonta Porque aquí sabemos las dos lo que está pasando, mi amor No lo ignores Es por tu bien Es para que no sufras No más Sea honesta contigo mismo Es todo lo que necesitas Porque, mi amor Realmente un hombre mujeriego no va a estar pensando en ti Por más que te lo diga No va a estar pensando en ti Y probablemente si se aleja te va a volver a recordar Cuando te vean su lista de contactos Y diga Ay, con esta Vea, esta se deja Ojo Jamás ignores esto, mi amor Un man que evita darte detalles Sobre sí mismo Y no le importa mucho Como saber sobre ti Ojo No le importan tus sueños No le importan tus visiones No le importa tu carrera No le importan tus intereses No pregunta Y menos se preocupa Cuando hablas de eso De pronto puede fingir que le importa Sí Pero después cuando lo mencionas más adelante Ni se acuerda No va a buscar ponerse en serio contigo, mi amor Pero tampoco va a querer perder el tiempo Él va a lo que va Quiere que le des lo que él quiere Así que, ¿por qué molestarse en entrar en detalles? Contigo o acerca de ti ¿Qué importa? Así que, ojo, mi amor Eso es una bandera roja Que no tienes que ignorar Nunca No deja que conozcas a sus amigos Ni a su familia Ni tampoco quiere conocer a los tuyos No tiene ninguna intención de hacerlo Obviamente no debes esperar esto De alguien a la que acabas de conocer Obviamente no Pero, mi amor Si ya llevan un tiempito saliendo Supuestamente Pues es como rarito, ¿no? También Si han estado viendo el tiempo suficiente Y no están ni cinco interesados En conocer a tu familia A tus amigos Rarito, ¿no? Si prefiere encontrarse, por ejemplo Contigo en lugares diferentes a tu casa Cuidado, mi amor ¿Por qué? Es posible que sí Vaya de vez en cuando Una que otra vez Pero no lo va a hacer siempre Ni la mayoría de las veces Porque sabe que por ese lado Lo puedes agarrar, mi amor Y no puede escapar tan fácilmente No se puede escurrir Como la babosa que es Así que De nuevo, mi amor Ojito Gracias Si lo ves como con mucho afancito De llevarte, mi amor Ahí a meterte debajo de las sábanas Cuidado Un chico que no es mujeriego No le pone tanta presión a esa vaina También, mi amor Es posible que te dejes llevar Por sus palabras Por la forma como se ve Por su carisma Por cómo se vista Por cómo huele, mi amor Ojo con eso también Y pues claro Después de todo este endulzamiento Pues tú te vas a terminar Cediendo, mi amor Y no vas a poder esperar, mi amor Porque vas a estar ahí Endulzada con un poco de mentiras Horrible, pero cierto Lo que tú tienes que hacer, mi amor En estas situaciones Es activar tu autocontrol, mi amor Pero así Al cien por ciento Porque un mujeriego, mi amor Va a hacer todo lo posible Para llevarte a Trinky Winky Cuanto antes Va a hablar sobre eso Va a ser como el único tema Que le interesa Va a hablar sobre Qué lindo es tu cuerpo Qué atractiva que eres Ay, cómo le gustaría verlo No sé cómo Y si sé más Con el vestido No sé qué Hasta puede llegar A gastar dinero, mi amor Solo por impresionarte Y lograr lo que él quiere No muchos lo hacen Pero sí puede llegar a pasar Entonces, mi amor ¿Qué pasa? Dejarlo como Entrar tan rápido en ti Qué horrible que sonó eso Lo va a alejar Porque simplemente Mi amor ya obtuvo Lo que él quería Y no se va a molestar En ver si hay algo más allá Si tú eres una buena persona Si eres trabajadora No, ya No le importa Tienes que saber, mi amor Que todo ese interés Por la moda Por verse bien Por hablar de cierta forma Por tener ese carisma Que tiene, mi amor Es todo un comportamiento calculado ¿Ok? Y también tienes que saber, mi amor Que el 90% De las veces Que un hombre Conoce a una mujer Solo ve en ella Un campo de placer Nada más Así que tenlo muy en cuenta también No sobra esa información, mi amor Por eso siempre El autocontrol de tu parte Es tan importante en mi vida Tan importante Ahora, mi amor Tu defensa contra ellos Que funciona muy bien Es prometerle Que sí va a pasar algo Entre ustedes dos Pero Tú vas a tomarte Todo el tiempo Que a ti se te dé la gana Eso no se lo vas a decir Lo del tiempo No se lo vas a decir Simplemente lo vas a hacer Te vas a tomar Todo el tiempo Que a ti se te dé la gana Para ir a la cama con él Un año Dos años si quieres ¿Y qué va a lograr Esto del tiempo, mi amor? Le va a dar la oportunidad De mostrarle Otras cosas sobre ti A las que puede apegarse Y ahí es posible Que caiga Que sus inseguridades Salgan Que sus miedos A ver, mejor dicho así Le broten También le da oportunidad De mirar hacia donde no mira Que es hacia tu personalidad, mi amor También, mi amor Lo que ese tiempo puede hacer Es cambiar La opinión que tienes Sobre ti Y lo que quiere de ti, mi amor Y también Tomarse ese tiempo Así Mil años Va a generar Un vínculo más seguro Sin trinky winky, mi amor Con esto Todo el tiempo, mi amor Pueden pasar dos cosas Uno Si es un mujeriego impertinente, mi amor No le va a importar Va a salir corriendo Y va a decir Mejor me consigo a otra Esta no O si va a tener paciencia Va a seguir intentando Hasta conseguir lo que quiere Pero ya cuando ha pasado un tiempo Y el man está enganchadito Ya El trinky winky No va a ser lo que le estaba buscando Al principio, mi amor Porque si ya ese mujeriego Tuvo tanta paciencia De esperar Es porque ahí Hay algo más Y no solo trinky winky Así que mi amor Hágalo esperar dos años Para eso no hay tiempo suficiente Ok Espero que le haya servido Mi amor El video Espero que en serio Lo haya disfrutado Compártalo, mi amor Porque es importante Es importante que otras chicas Sepan esto Es muy importante Mi amor Así que hágale Compartir Tiki, 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 tiki Y mua, mua, mua No se lo olvide de Instagram Y nos vemos la próxima Chao, mi amor Mua Mua